una coalición de jugadores donde recolectaron más de 550 mil dólares para donativo, para un alivio del coronavirus. Entre ellos hay como cinco peloteros ya retirados, en el caso de David Ortiz, en el caso de Adrián Bertres y varios jugadores activos están trabajando con la fundación de Pedro Martínez, que es una fundación que ha sido un pilar en el ámbito de la República Dominicana. De la más vieja, de los peloteros y la más productiva. No digo para coger cámara. Se habla de que la esposa de Pedro Martínez, Carolina, ha sido una mujer, una eminencia a nivel empresarial y social. Incluso ha escrito varios libros y es una mujer, ya tú sabes, con mucho talento. Ya la primera se le estará dando comida y después también ya se le estará llevando a los médicos los utensilios que necesitan y alguna medicina. También otro dato es sobre Oscar de la Hoya. En este dato, Oscar de la Oye, Oscar de la Hoya le den las mandíbulas a ese tipo y se le rompe la muñequita. Las muñecas se le rompen. Oscar de la Hoya. Pero oye, pero venga acá muchacho. La última vez que estuvo en el ring fue en el 2018. Este señor peleó con Floyd Mayweather en el 2017, aunque perdió. Estamos hablando de Floyd Mayweather. Bayleó, no. Bailó, porque Mayweather, él tuvo, se cansó, atrás de él, huyendo. Y se fue a pelear más, el desastre es el pelear más grande del mundo. Fue un fiasco, según a nivel técnico. Ah, tú ves. Económicamente, Víctor. Claro. Económicamente, solamente, la que ha visto el debut de tu número, de ingreso televisivo, solamente fueron 425 millones de dólares. Y de entrada, solamente fue en 100 millones de dólares. Así que ya tú sabes cómo fue esa pelea. Esa fue en el 2017. Y Cono Magreiro lo hubiese cepillado. Estuvieras durmiendo todavía, Mayweather. Todavía durmiendo tú. También, ya hablando también de lo que es el tenis, la asociación de tenis, el órgano rector de tenis, recolectaron 600, no, 6 millones de pesos. Perdón, 6 millones de dólares. 6 millones de dólares recolectaron para los que practican tenis y apoyar a todo en el mundo, todo el tenista que está registrado, ellos apoyaron 6 millones de dólares. Así que están trabajando. El barca, a nivel de fútbol, somete a prueba a sus jugadores. Y en la NFL, el jueves, se va a hablar ya de lo que es el calendario. Por otra parte, ya en el béisbol dominicano, ayer, las águilas y vayas anunciaron ya su cuerpo técnico, donde Félix Félix era el dirigente, el gerente Omar Ovalle, estuvo, Ángel Ovalle, perdón, estuvo dando informaciones del cuerpo técnico, ya cambiaron, donde estarán sus relevistas, estarán también sus coas de bateo. Luis Polonia, que estaba en el coas de bateo, ahora estará ya al lado de Fermín y de la gerencia, como dando opiniones en el béisbol dominicano, la hormiga atómica Luis Polonia. Bueno, así es. A Luis Polonia no hay que callarlo, pero él es buen técnico. Es buen técnico. Simplemente no dejarlo hablar. Ahí están las informaciones del maravilloso y fascinante Mudo de los Deportes. Estrella tranquila, que Luis Polonia se perfila como futuro dirigente de la sábana. No, no tiene. No tiene. Doctor, en el puesto que está, ella al doblar de la esquina para estar como dirigente. No, bueno, él puede estar dirigente por su figura, pero el ser dirigente no solamente sabe de béisbol, es tener capacidad psicológica para manejar a Estrella. La primera condición la tiene Luis Polonia, el que es Aguilucho 100% y lo ha sido toda la vida. Va a ser dirigente de la sábana. Así está bien. Lo que trae es que él no tiene que ser psicólogo, es para eso un equipo de trabajo. Oh, sí. Pregúntale a ese, a Félix Fermín, qué es lo que es ser dirigente.